El santo del día en un minuto Bienvenido al santo del día en un minuto de este 4 de mayo, día en que la iglesia recuerda al Martin San Florian, patrono de Polonia y de los bomberos. Florian nació alrededor del año 250 en una ciudad llamada Helium Chetiumin, conocida hoy como St. Pölten en Austria. Según cuenta la tradición, Florian fue un comandante del ejército romano en Baviera, donde era el encargado de la brigada de bomberos. Un día, luego de darse cuenta que 40 de sus compañeros habían sido encarcelados por ser seguidores de Cristo, se sintió llamado a compartir la suerte de sus hermanos en la fe, negándose a perseguirlos. Él cumplía siempre con su deber militar, pero ante esta actitud de odio hacia la fe, sufrió el martirio. Lo obligaron a desnudarse y lo azotaron con garfios. Luego lo arrojaron a un río con una pesada roca atada al cuello. Su cuerpo fue a parar a una orilla donde se dice que llegó un águila, que protegió sus restos hasta que fuera sepultado. En nuestros tiempos, miles de años después de lo vivido por San Florian, son muchos los cristianos que sufren la persecución, siendo asesinados, obligados a vivir de forma escondida su fe. ¿Y nosotros qué hacemos ante esto? ¿Cuántas veces vivimos una fe light? Que el ejemplo de los mártires de nuestro tiempo, de fe vivida con intensidad y compromiso, nos ayuda a ser cristianos que no tienen miedo de decir que lo son, y que viven su fe no sólo cuando se acuerdan de Dios, sino siempre. Que tengas un bendecido día. San Florian ruega por nosotros. El santo del día en un minuto. Sigue nuestro podcast en la página en Facebook santo del día en un minuto y en Twitter en arroba santo en un minuto. Recibe diariamente el podcast santo del día en un minuto en Telegram. Suscríbete al canal santo en un minuto y podrás conocer la vida de los santos que la iglesia recuerda cada día.